Bueno, hoy hicimos cuatro anuncios. Primero, la presentación de dos camionetas patrulleros con equipamiento completo, con GPS, luminarias, etcétera, que son destinados al patrullaje de la ciudad de Maffaella. Dos camionetas de cero kilómetros a Amarok, lo cual forma parte del plan de equipamiento vehicular que venimos llevando. Me informaba que en muy pocos días vamos a incorporar vehículos patrulleros con la modalidad que hemos cambiado de marca, atento a que haya una cotización más económica, lo cual a partir de la próxima entrega los vehículos van a ser volván, tipo de jazz. Bueno, creo que era necesario adaptar y resguardar los impulsos públicos ante una cotización más económica y las calidades similares que hemos optado por esta modalidad. El segundo de los temas que hemos informado está vinculado a la presentación de los drones. Son pequeños vehículos que son manejados con sistemas contra el remoto, que sirven para hacer relevamientos territoriales, investigaciones. Hemos comprado cuatro, uno de esos va a estar asignado a la unidad terminal número 12, con la cintura de Maffaella. Y bueno, ahora vamos a preparar a quienes los conducen, necesitan un tiempo de preparación, ya que son vehículos aéreos que necesitan ser manejados con competencia, pero calculamos que entre 15 y 20 días van a estar ya disponibilidad de la unidad de Maffaella. Este es el tema que hemos informado y lo hemos obtenido en día de la fecha, la firma del decreto del señor gobernador, donde se asignan recursos a 49 localidades, muchas de esta región, con los efectos de continuar con el plan de equipamiento de videovigilancia destinado a la provincia de Santa Fe. Primero queremos informar que la natalidad de Maffaella va a obtener en el día de mañana importe de 350 mil pesos, que bueno, entendemos que son importantes para por lo menos entre 15 y 20 y 10 cámaras para esta ciudad. Pero además hay otras localidades de la región, y centralmente nosotros queremos rescatar, y nosotros el señor gobernador, hoy Santa Fe tiene casi 300 localidades, hay localidades muy pequeñas, que tienen sistema de videocámaras financiadas por la provincia, y que estamos cerca de 4.000 cámaras instaladas, bueno, con financiamiento provincial, y además con aportes locales en toda provincia, lo cual nos permite, bueno, tener un control de las localidades, de sus accesos, de las rutas asimilarias, nacionales, de tierras, lo cual para nosotros es muy importante. Y el cuarto tema que hemos informado, el día lunes se hace el acto de graduación, con los cadetes que están estudiando de BICET, que pasarán a ser policías con la orientación de policías comunitarios, y bueno, tal cual se firmó el convenio con la Intendencia, una parte de sus agentes, que van a ser ubicados en esta localidad, concretamente en Rafaela, un barrio que se está discutiendo con la Intendencia, pero bueno, va a ser la primera experiencia de policía comunitaria, una policía de proximidad, diálogo con el vecino, una policía destinada a modificar áreas de falta de convivencia, de un grado de violencia, que son muy importantes, y vayamos pacificando para lograr que entre todos, bueno, logremos hacer extensiva una convivencia para toda la ciudad. ¿Cuántos efectivos serían, Ministro? Bueno, no tengo el número exacto porque depende de los que aprueben y los que tienen condiciones de asumir, pero estimamos que van a ser más de 60 en esta primera etapa, lo cual para nosotros es importante, o sea que muchas veces uno puede ver un número, pero después es difícil lograr que esto se pueda completar. Para no crear pasas de expectativas, ¿60 para el departamento castellanos? No, no, no es para la ciudad de Rafaela. Todo es para la ciudad de Rafaela. Es un número muy alto, que si uno hace un correlato con la cantidad de efectivos que se le ha asignado durante el año, no solamente para la policía de seguridad, sino para la PDI, para la policía vial, para la policía de adicciones, se da cuenta que ha habido una especial requisición en materia cuantitativa y cualitativa de personal para la ciudad de Rafaela, sabiendo de la importancia que tiene esta ciudad para los santas vecinos, para la región y por supuesto para todos nosotros. Ministro, ¿cómo va a funcionar la policía comunitaria y cómo va a complementar las tareas que ya realiza la Unidad Regional Quinta y la PDI? La policía comunitaria en general funciona en una zona asignada, esa zona se acuerda con la intendencia, siempre se busca alguna característica particular, zonas que tienen necesidad de ser pacificadas, que tienen algún grado de falta de convivencia, que necesitan armonía social. Los policías comunitarios son policías, portan armas, lo único que tienen es un perfil de tratar de que haya un diálogo del vecino, o sea, el policía comunitario le otorga normalmente su teléfono al vecino y el vecino se relaciona de forma directa. Hay pasos comunes, que son las casas de la policía comunitaria, donde se establecen diálogos, planificaciones, bueno, se comparte experiencia. En esa de seguridad, ¿se había comenzado a avanzar con la posibilidad de que el gobierno de la provincia colabore, o sea, a cargo del sistema de monitoreo, vigilancia de las cámaras, Rafael, ¿se ha continuado con ese diálogo? Bueno, hoy nosotros informamos que hemos agregado allá, que venimos haciendo, otro aporte de 350.000 pesos, que son para comprar nuevas cámaras, para incorporar al sistema de monitoreo, y además, nos parece importante, que creo que es necesario llevarlo adelante, establecer un nexo vía web, vía online, entre el centro de monitoreo, que hoy tiene la municipalidad, y el 911, a los efectos, bueno, de hacer muchísimo más operativo.